Esta semana se espera recibir la certificación de la Ruta de la Carrera Internacional al Chiripó por parte de la Federación Internacional de Carreras de Montaña. Así lo confirmó el presidente de la Asociación Costarricense de Deportes de Montaña, Edgar Usaga, a TV Sur Noticias. Detalló que durante la competencia que se realizó el sábado anterior desde San Gerardo de Rivas hasta Base Crestones, en el Parque Nacional Chiripó, un corredor de la organización llevaba un chip especial para tener una medición en competición, que era el único requisito que les hacía falta por cumplir, por lo que entregaron esa información y estarían a la espera de que esta semana puedan recibir la gran noticia. Esta sería la primera ruta certificada a nivel de montaña en todo Centroamérica. Bueno, es un corredor de la federación en realidad, es un corredor directamente puesto por nosotros y lo que estamos haciendo es terminando el proceso de certificación de la ruta a nivel internacional. Esto lo que estamos haciendo es terminando un proceso de certificación de la ruta a nivel internacional. Esto lo que se hace, verdad, es que la federación ha venido trabajando con la federación internacional para que la carrera Cerro Chiripó aparezca a nivel mundial como ruta certificada. Esto le va a abrir las puertas no solo al evento, sino a muchos deportistas de todo el mundo y va a ser un cambio muy importante para este evento. Eso lo que estamos haciendo hoy es tomando una medición en competición, que es el último requisito que nos han pedido para entregarnos ya la certificación. Precisó que ya son varios meses de trabajar en ese tema. Con esa certificación podrán venir más corredores del extranjero, como también los atletas costarricenses tendrán más oportunidades para salir. Es algo que hemos venido trabajando por varios meses y estamos viendo ya el final de un proyecto exitoso como es ese. Tengo entendido que eso le va a servir a muchos atletas que participan en el Chiripó para que puntúen. Cuéntame un poco. Sí, claro. Esto, digamos, a partir de ahora toda la dinámica empieza a cambiar un poco, ¿verdad? Este proceso de internacionalización de la carrera los va a llevar a ellos, digamos, no solo a competir aquí, sino que ya ellos van a poder rozarse, tanto porque vengan corredores del extranjero y esta carrera sea reconocida para ellos, como a los corredores de acá que puedan acreditar este resultado para estar en el exterior. Bueno, y aquí también se permitiría también traer más corredores, ¿verdad? Tendría esa más apertura. Totalmente, porque ya el evento pasa a ser anunciado mundialmente. Bueno, eso sería maravilloso para una carrera que ya tiene 32 años. Correcto, es el momento. Este año hubo competidores procedentes de ocho países, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Francia y el Reino Unido. Los dos costarricenses quienes pasaron de primeros en la meta se acreditaron el pase al Torneo de Copas de Montaña de Costa Rica 2020. Las copas, que son otorgadas por la organización de la carrera, acreditan a los ganadores como campeones del Torneo de Copas de Costa Rica y sus tiempos quedarán registrados en la historia del deporte costarricense. La carrera al Chiripó será acreditada por primera vez por la Confederación Panamericana de Carreras de Montaña. Los ganadores de los tres primeros lugares recibieron medallas y son reconocidos en el área centroamericana. La competición también sirve de prueba clasificatoria para el Campeonato Nacional y para los torneos de selecciones nacionales. Todos los corredores finalistas que cruzaron la meta en la prueba 34 kilómetros quedaron elegibles para integrar a la selección nacional.